Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí. Dijo Pedro al contemplar tu gloria y se oyó una voz. Este es mi Hijo y Él es mi amado, escúchate. Este es mi Hijo y Él es mi amado, escúchate. Y hoy estoy aquí, a tus pies, Señor. Y hoy estoy aquí, a tus pies, Señor. Transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser la mano del Padre. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí, puedo decir al contemplar tu gloria. Hoy estoy aquí, oh Hijo de Dios. Y hoy estoy aquí, oh Hijo de Dios. Transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser la mano del Padre. Transfigúrame y envuélveme en luz. Contigo quiero ser la mano del Padre. Encerro y envuélveme en luz. Entonces venganse de tu gloria y envuélveme en luz.